Saludos, mis queridos amigos del High Open Mar. Una vez más con ustedes y feliz de compartir. Estamos en la semana 115, cuya temática es Haciendo el Trabajo. Y el primer trabajo que debemos hacer es, apenas abrimos los ojos, es agradecer a Dios. Gracias por darnos vida, por permitirnos amanecer. Y hoy les traigo para ustedes una canción dedicada a esas personas que cultivan la tierra. Porque muchas no saben el gran trabajo que esto necesita para que eso llegue para ustedes los alimentos. Hoy quiero honrar a estas mujeres y a estos hombres dedicados a eso. Muy especialmente voy a dedicarle esta canción a mis cuñados, Corina y Rafael Linares. Y a mi esposo, que hoy en vida no está aquí, pero que no, dejó este gran legado, estos grandes conocimientos de sembrar la tierra, ya que tengo un huerto familiar aquí en mi casa. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor hacia la tierra. Es por ello que para ustedes les traigo Siembra, cuyo autor es Francisco Morito. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra. Y nos dejó esa herencia y sembrado ese amor al campo, conmigo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la tierra.